Esta charla tan interesante con el señor gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora. Doctor, se me ocurre preguntarle, en todo esto que usted habla del desarrollo, del crecimiento, de todas las bases sentadas para levantar un edificio que ojalá se pueda hacer lo más pronto que se pueda, digo, ¿cuál es la importancia que va a tener la educación en esto? La importancia que hemos tenido en estos 16 años, nuestra constitución prevé que debemos gastar del presupuesto de rentas generales anual como mínimo un 30%. Eso está por encima del promedio del país, del contexto de las provincias que está, por lo menos el año pasado culminó con un 24 o 25% de promedio en el contexto nacional de inversión de los recursos. Algunas provincias como nosotros superamos el 35%, algunas ciudades que no dan la misma importancia a la educación como Cava con el 17%, y este año va a ser el 40% en Santiago, vamos a ejecutar el 40% del presupuesto en educación, así que con eso le estoy respondiendo a la importancia que le damos a la educación en nuestra provincia. No es para adelante, es parte de las bases que hemos inventado, lo que ha significado la inversión educativa en Santiago del Estero, y vamos a continuar en ese camino. En esto tiene que ver también, aunque parezca muy tecnológico, la pandemia nos ha enseñado que la educación a distancia es muy importante y muchas veces hubo que llegar a lugares muy lejanos. ¿Se va a seguir trabajando o está completo el tema de la conectividad? Nosotros tenemos más de 1700 kilómetros de fibra óptica de alta calidad de conducción para dar internet de banda ancha, televisión digital, telefonía IP, por supuesto Wi-Fi, a todo el territorio provincial. Esa inversión importante que se ha venido desarrollando está en una segunda etapa que se llama la última milla o la conectividad definitiva. Ya llevamos, tomando como parámetro la educación, un 70% de la matrícula de los estudiantes, tomando el territorio, bueno, es mucho más extenso, es un poco menor, pero tenemos un programa ya de trabajo para que enerce la empresa con la cual llevamos desde el Estado provincial esta inversión, junto con el programa Metas, que sería muy lindo hablar, pero a lo mejor este programa no alcance, hacer que nosotros tengamos, no solamente en todas las escuelas de la provincia, hasta la que tiene 5 alumnos y está ubicada en algún departamento como Salabina o cualquier departamento, copo, con una matrícula muy pequeña y en un paraje con muy pocos habitantes, tengamos que cualquier, como en toda la provincia, que cualquier actividad pública, es decir, comunal, de salud, de seguridad y en cualquier espacio público, plaza, frente a la escuela, a la iglesia o a cualquier lugar importante de cualquier paraje, tengamos, van a ver los santiagueños un cartel, como se ha empezado a ver, que diga Wi-Fi gratuito para que cualquier persona se acerque ahí y tenga conectividad con su teléfono, con su aparato. Entonces, nosotros, eso es algo que vamos avanzando rápidamente porque ya hemos sentado bastante las bases y estamos en la última etapa, que es la de menor costo, pero que quizás demora un poco por la provincia. Nosotros tenemos una provincia de mucho territorio en términos de kilómetros cuadrados, pero también de casi un 30% de población que vive en ese sistema de ruralidad, que ya le hemos llevado con los agrupamientos que creamos a partir del año 2008, las escuelas de secundarios rurales. Por eso hoy todos nuestros jóvenes tienen posibilidad de acceder a la educación pública, gratuita y obligatoria del secundario, que era una imposibilidad, diría, imposible de superar hace unos años atrás. Carlos, ¿alguna pregunta para el doctor Zamora? Sí, ¿cómo le va, gobernador? Buenas noches. Dos consultas me gustaría hacerle. Insistir un poco, por favor, en esto que acaba de mencionar usted. La locomotora, que es Santiago, no se va a parar. Dice, estoy muy entusiasmado en lo que se viene. Preguntarle, primero, ¿qué lo hace ser tan optimista en un contexto complejo, podríamos decir, generalizado? Eso por un lado. Y después también aprovechar la posibilidad de la pregunta, ¿qué es lo que proyecta usted como gestión sustentable o ecológica a partir de lo que ha sido su intervención reciente en Glasgow, en Suecia, en la cumbre de cambio climático? Dos cosas. Bueno, la primera prácticamente sería reiterativo, porque todos los indicadores sociales, económicos y financieros de la provincia, más toda la infraestructura básica realizada y la inversión realizada durante todo este tiempo, son una plataforma importantísima para avanzar hacia ese camino. La locomotora tiene que tener conducción, tiene que tener un rumbo para llegar a buen puerto. Aclaro, eso es lo que le proponemos desde este espacio político a los santiagueños. Estuvimos en Glasgow, no pude viajar a Escocia, lógicamente, imposible, me hubiera gustado estar. Estábamos en la situación en que nos encontramos y a pocos días de la elección, pero Santiago del Estero ha firmado un convenio que fue publicado. Hoy, la posibilidad de lo que ya tenemos, que es algo que todos los países están haciendo y que nosotros como un país federal, algunas provincias, por lo menos creo que estamos a la vanguardia de esto, es al tener reservas de bosques, porque nos preocupamos en crear el Parque Copo, fue una medida acertada, porque el Parque Nacional Copo ya existía y obviamente es de jurisdicción federal, pero nosotros decidimos, a poco de empezar mi gestión, crear el Parque Provincial Copo, que es una reserva importante que emerge en el contexto hoy de la necesidad de avanzar a la descarbonización y a los pactos hoy que todos los países están avanzando hacia los objetivos del año 2040, en cuanto a la emisión de carbono, que nos va a permitir hacernos de recursos. Esos recursos que no son de libre disponibilidad, porque son dólares que van a ingresar mediante la venta, bueno, ya no se usa el nombre bonos verdes, pero la gente por ahí le ha quedado esa idea, que es definitiva el cumplimiento de lo que ya estamos haciendo, que nos va a permitir a todo el sector empresarial que compra este tipo de moneda de carbono, hacernos de recursos. Esto va a ser importante. Obviamente los recursos deben ser utilizados de acuerdo a lo que el COP26 y todos los países, que son la gran mayoría, estamos decididos a, bueno, tomar las medidas necesarias, urgentes diría yo, y muy necesarias, de la descarbonización del planeta que está generando hoy la situación actual, bueno, lo que se llama el cambio climático con las consecuencias que podemos tener en un futuro no muy lejano. Ese proceso en el cual ya está involucrado globalmente todos los estados y las políticas mundiales, nos pone a Santiago del Estero en una posibilidad de que con los recursos que vamos a tener mucho más rápidamente de lo que pensamos por los nuevos mecanismos que hay hoy de las criptomonedas y la facilidad de acceder a este tipo de mercados, tener recursos para utilizarlos casualmente en eso, en campañas necesarias, en mejoras en la industria. Transporte público es uno de los mecanismos que vamos a avanzar rápidamente. De hecho, como una prueba piloto ya hemos iniciado con la intendente de la capital, la búsqueda de presupuestos en países de fabricación como China o Japón de medios de transporte públicos, que son los buses eléctricos, para dar un ejemplo de lo que vamos a avanzar. Y junto con esto creo que tiene que avanzar, recién lo decía que era una de las cosas, el medio ambiente, junto con otros que ya no se discuten ni se deben discutir en las políticas de Estado que tenemos que llevar adelante los países, las provincias y los gobiernos locales. Roberto, ¿alguna pregunta para el doctor Zamora? Sí, buenas noches, gobernador. Bienvenido a Libertad de Opinión. Gracias. Hablando precisamente, y vuelvo, lo traigo al tema educativo. Cuando anunció o cuando se votó el presupuesto, bueno, era muy bueno conocer los porcentajes que se le daba a la educación. Pero después vino algo muy bueno también, que entiendo que para el sistema también, y sobre todo para la tranquilidad de docentes, es muy bueno, que es la titularización de 4.700 docentes. ¿Eso viene a ordenar un poco el sistema? ¿Y qué queda para terminar, si es que se puede terminar en un sistema dinámico y complejo como es eso? La inversión educativa no solamente es una cuestión de recursos que lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, también es una visión que implica decisiones políticas como la que acabamos de hacer, que la verdad que no tiene un costo económico que sea significativo. Lo que permite, junto con todas las políticas que estamos llevando adelante nosotros en el sector público y acompañando al sector privado también es la de dar estabilidad al empleo, al trabajo, eso ayuda mucho a la carrera docente. Y yo podría decir, como primera medida que tomamos, y a partir de ahí hemos evolucionado en términos de lo que es la educación, es que ya nadie desde el año 2005 anda con ningún papelito firmado por ningún diputado o referente político de ningún lugar de la provincia en el Consejo de Educación para obtener el acceso a una vacante, a un cargo, a horas cátedras o a lo que fuera. Todo, todo se hace por concurso de antecedentes. Lo que te estoy diciendo, que por la firma del gobernador no pasa nada, no pasó desde ahí, no ha pasado en ningún momento desde que estamos en la gestión y eso es una gran inversión en educación. Lo que estamos buscando con medidas como estas, pero que surgen en definitiva de la mesa de diálogo, o sea, todo esto se va buscando a través del diálogo, de la mesa de diálogo y trabajo, donde el sector docente, que es un sector muy comprometido y con mucha representatividad, vamos buscando ir acomodando la legislación para consolidar derechos y también seguir dando derechos a los que vienen, porque la educación tiene que ser una posibilidad para todos en tanto y en cuanto tengan los docentes ganas de capacitarse, vocación educativa. Y esto creo que es una de las inversiones importantes que vamos realizando en la provincia en materia educativa y se nota, se nota también en los parámetros, es parte de lo que hablábamos del informe del observatorio de la deuda social. Y la última consulta, como atento que estamos en un proceso electoral, netamente política, como militante que Santiago ve del 14 en adelante, una vez que termine el trabajo militante, pero pasa al otro militante que es de la gestión. Bueno, yo soy un militante político 24 por 24, o sea, no... y desde los 18 años. Me toca estar en la gestión de gobierno, nada más y nada menos, que es lo máximo que un militante político aspira. O por lo menos de mi parte, porque hemos visto políticos que en vez de dedicarse a ser buenos intendentes o buenos gobernadores, imagínense que yo en vez de estar acá estuviera en Río Negro en este momento hablándole a los rionegrinos, por dar un ejemplo, que yo voy a ser presidente de la nación. O en La Rioja. En La Rioja. Yo me dedico a tratar de ser un buen gobernador y poner toda esa energía militante que tengo en la gestión de mi provincia. Así que me van a ver ahora, más allá de la campaña política, trabajando en ese sentido hasta el 14 y el día 15 me van a ver trabajando de la misma manera, haciendo las cosas que son mi responsabilidad. Más allá del resultado, obviamente, del domingo y el 10 de diciembre, bueno, es una etapa de una... Pero si el santiagueño nos da su voto de confianza, bueno, saben que en este tren que camina y que estoy muy entusiasmado, camina con mucha previsibilidad. No hacemos cosas muy diferentes, sino que las empezamos a hacer y las construimos proyectando con la mayor inteligencia posible, con mucha responsabilidad y cuidando de no dañar al otro o de no generar perjuicios futuros, porque ser Papá Noel un día es pan para hoy y hambre para mañana. Y nosotros, en estos años que el Frente Cívico por Santiago gobierna la provincia, con una multiplicidad de sectores que integran partidos políticos, sectores sociales, agrupaciones, movimientos, apoyos sindicales, etcétera, etcétera, que tenemos el mismo objetivo político amplio, pluralista, hasta a veces desorganizado en términos de comunicación, porque de los distintos orígenes muchos pensamos de muchas otras maneras, pero tenemos un objetivo claro que es nuestra provincia y una conducción en términos de liderazgo que ha volcado en mil la responsabilidad de todos estos sectores de con mucho respeto y con mucha humildad llevar adelante esta idea de provincia que estamos llevando adelante. Así que nos van a ver después del 14 haciendo lo mismo, pero si el voto de los santiagueños nos acompaña y se lo pedimos una vez más de la manera que quisiéramos y con mucha participación en las urnas, eso nos va a responsabilizar mucho más todavía y esa responsabilidad la vamos a ejercer aparte de entusiasmo y responsabilidad con mucha energía para los tiempos que vienen que estoy seguro que van a ser tiempos importantes para la provincia. Gobernador, la mayoría de los espacios políticos parece haber enfocado su campaña buscando el voto de los jóvenes. En el caso de ustedes del Frente Cívico, ¿qué oferta tienen para los jóvenes de Santiago del Estero? Nosotros tenemos la responsabilidad de no ofrecer, sino hacer cosas y de hecho estamos trabajando desde la educación, programa Metas que estaba demorado por la pandemia y que lo hemos puesto en vigencia a través de un organismo estatal que se llama CIT, que es conocimiento, investigación, innovación y desarrollo que tiene múltiples programas y tiene financiamiento para eso. Creo que define lo que significa de los jóvenes. conocimiento, investigación, innovación y desarrollo en los nuevos tiempos es lo que tiene que llevarse adelante desde la juventud. A nosotros hablarle a los jóvenes para atrás nos cuesta bastante porque imagínense cuando la provincia allá por el año 2005, en esa etapa, si nosotros miramos para atrás la provincia lo que era mirando una mirada simple de cualquiera o en todos los indicadores no es la misma provincia pero muchos jóvenes que votan por primera, por segunda y por tercera vez no conocieron en esa provincia. No sabían si el padre tenía trabajo o no, si en el lugar donde están disfrutando existía o todas las posibilidades que hoy brinda la provincia y aclaro, aclaro que falta más por hacer que lo que hemos hecho pero la provincia avanzó muchísimo y ahora los jóvenes tienen otras inquietudes, otras necesidades, lógicamente que nuestro discurso no es un discurso hueco ni me van a ver bailando soy medio antiguo Brex Dan no está fuera rap, trap, bueno no me van a ver no me mire a mí precisamente no me van a ver haciendo eso porque eso no es parte de nosotros pero sí creo que los jóvenes que son mucho más inteligentes lo dije con la campaña de vacunación los jóvenes no dudaron en vacunarse son mucho más inteligentes que muchos de nosotros y miran el futuro y creo que tienen que construir el futuro con esa capacidad innovativa y nosotros lo vamos a ayudar de hecho que ya lo estamos haciendo Gobernador en estas últimas horas en la provincia de Buenos Aires con esto de la campaña explotó el tema inseguridad la pregunta que yo quiero hacer es referida a nosotros a los santiagueños ¿cómo estamos en esa materia en materia de seguridad? Bueno trabajamos todos los días profesionalizando la fuerza equipándola vamos a dar a conocer ahora pronto todos los mecanismos que tenemos que ayudan en la prevención el mapa del delito que es un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo es difícil la seguridad hemos dado pasos importantes porque con muchas dudas debo reconocer nos adherimos a la ley de narcomenudeo que es uno de los factores que inciden en la criminalidad si lo negamos estamos equivocados a veces analizar el narcotráfico únicamente es analizar bueno los grandes cartes todo que para eso y además está dentro de una jurisdicción federal pero también estaba el narcomenudeo y nosotros creo que fuimos la sexta o sexta provincia en adherirnos fue todo un desafío nos adaptamos para eso y nos ha dado muy buen resultado de hecho que la cantidad y haber desarmado toda esa esa pequeña en escala pero dañina porque es es la última etapa pero es la que genera digamos este problema o parte de este problema hemos avanzado desde la justicia se ha avanzado con los códigos se ha avanzado con la oralidad se ha avanzado con mecanismos mucho más rápidos para lograr condenas y que no sea solamente el tema del delito mirado en términos penales un prontuario de escarcelaciones hemos avanzado en construcción de cárceles una nueva otra en construcción hemos mejorado el sistema carcelario todo esto tiene que ver de alguna u otra manera con la seguridad pero por sobre todas las cosas hemos avanzado en en trabajar socialmente en cuidar la paz social y buscar que en la medida de las vulnerabilidades que pueden haber que es otro de los factores no incidan en una sociedad tan hermosa tan tan culta tan pacífica tan respetuosa y trabajadora como es la sociedad santiagueña que no está exenta de tener cuestiones de inseguridad a través de determinados sectores delictuales o individuos y eso se nota también si uno va a otras no quiero dar nombres porque sería no me gusta hacer comparaciones pero quien haya ido a otras ciudades cercanas y no tan cercanas no transita uno por la calle de la manera que transita por Santiago del Estero en cada semáforo te paran te piden te bueno hasta te coimean es terrible lo que se vive en muchas ciudades desde los sectores que tienen que cuidarnos en cada semáforo uno se da cuenta como se vive en Santiago del Estero que obviamente vamos a seguir trabajando y profundizando para tener seguridad seguridad pública seguridad jurídica clima de convivencia creación de empleo todas estas cosas tienen que ver con la seguridad no soy de aquellos que se enrolan en una discusión de mano dura mano blanda no pasa por ahí el cumplimiento de las leyes que están son suficientes para que la seguridad esté dentro de parámetros normales si es que se puede llamar tener hechos de inseguridad algo normal pero dentro de parámetros tolerables que todavía existen en Santiago del Estero gracias a los santiagueños en general a nuestros hombres y mujeres de Santiago del Estero que por ahí nos critican desde el poder central desde el poder mediático central nos tratan de muchas cosas y todavía tenemos mucho para dar al país y lo hacemos de una manera diferente gobernador muchas gracias creo que ha sido muy amplio hemos hablado de economía de desarrollo de crecimiento de educación de seguridad bueno creo que hemos hablado de los temas que les puede importar al santiagueño muchas gracias mañana tienen caravana mañana tenemos caravana mañana tenemos caravana porque volvemos a hacer una caravana nada invitamos a todos los que quieran llegarse adherentes con su vehículo con su alegría nada es una caravana es parte de una expresión para decir bueno es casi una tradición es una tradición del Frente Cívico lo empezamos allá en el 2005 yo aprovechando para terminar y dar un mensaje mire usted me preguntó Rogelio una vez hace menos de 3 años cuál era hablando de en términos deportivos ¿no? ajá hablando de términos deportivos estábamos hablando del turismo y el deporte me acuerdo ¿cuál es su sueño gobernador? ¿que venga la Fórmula 1? ¿se acuerda de esa pregunta? sí me acuerdo de haberle preguntado y yo le dije como siempre digo es difícil hay que analizarlo no depende de nosotros pero mi sueño no es tampoco ese mi sueño es que tengamos un estadio tengamos un equipo en primera o dos si se puede venga a jugar Boca River y por qué no a la selección dos años después eso se había cumplido por lo menos un equipo en primera vino Messi los sueños de un político no son recostados en la almohada los sueños que yo tengo es de ver una provincia pujante y quiero pedirle a los hermanos santiagueños porque no estamos pensando en lo que vamos a hacer estamos haciendo estamos en el camino correcto que el día domingo aquellos que nos quieran votar nos voten aquellos que decidan no votarnos participen y consoliden la democracia votando quien quieran pero aquellos que estén dudando no lo duden nos acompañen este 14 de noviembre porque vamos a cumplir muchos sueños en la provincia de Santiago del Estero gobernador muchas gracias un placer realmente habernos recibido en libertad de opinión muchas gracias gracias por la oportunidad señores vamos a hacer una pausa